¿De qué va? De... Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo pero no sabe por qué lo está buscando El caso es como que llega y pues es como un misterio alrededor de por qué lo está buscando para qué lo está buscando quién lo mandó como que no sabes nada de eso y el tipo llega a este pueblo se... se hospeda en un hotel y ahí conoce una mujer entonces yo me imagino que va a tener como un interés amoroso con ella o algo así pero pues ahí voy todavía no sé bien cómo se va a desamolver después ¿Me regalas un tabaco? Claro